Hoy, gracias a Dios, el mundo ya no tiene dudas. Hoy, gracias a Dios, el mundo ya no duda de lo que ocurre en nuestro país. Venezuela, lamentablemente, es una dictadura. Una dictadura que encarcela, una dictadura que asesina, no solamente a quienes piensan distinto, sino a quienes no tienen para comer o para comprar medicinas. Una dictadura que se escena y limita el trabajo de los medios de comunicación. Una dictadura que obliga a millones de venezolanos a salir por la frontera. Una dictadura que el día de ayer impidió que un grupo de diputados del Europarlamento, que gozan de inmunidad, que venían a conocer de cerca lo que ocurría en nuestro país, que venían a buscar una solución política, que es lo que negamos todos los venezolanos, fueron expulsados de manera vil, de manera cobarde, de manera absolutamente greotérica.